Bueno, gracias por la invitación. Yo no soy profesor de Historia, no trabajo en investigación histórica por profesión, digamos, sino que me había enfrentado a la necesidad de escribir sobre Historia del Arte Chileno. Entonces realizo un cierto tipo de práctica que es como paralela o más bien pariente del trabajo que ustedes realizan. Podríamos incluso pensar que la Historia del Arte es casi una historia local. Por su carácter subordinado, por un lado, pero también por el tipo de anomalías que aborda y por la indigencia también de su método de trabajo. O sea que hay obras que son realmente complejas, que están en el siglo XXI y se abordan con una metodología historiográfica de la primera mitad del siglo XX para no echar en mayores difamaciones. Y por otro lado tengo la segunda anomalía que es la de dirigir un centro cultural complejo y desde este centro cultural complejo abordar trabajos de historia local. Entonces me preguntarán por qué. Y ahí vienen las primeras complicidades entonces con el trabajo de historia. Cuando digo historia, efectivamente me voy a referir simplemente a la historia local. Y para no ser menos y seguir un poco la senda del profesor Itamar, y tengo varias cosas para leer, pero pienso que voy a tratar de no leer en lo posible. Y contarles que el título que me pidieron hace unos días para la intervención de hoy, Culinariedad y Canto Popular, se me ocurrió porque es algo que está en la coyuntura actual. Está en mi trabajo sobre la coyuntura. Y esto tiene que ver con el viaje atroz que realicé desde Santiago un viernes en la tarde a San Antonio. El viaje atroz es que después de un día entero de hacer clases, nos juntamos para abordar una van a las cinco y media de la tarde y en verdad tratar de salir de Santiago hacia San Antonio en un día viernes a las cinco y media de la tarde hay que ser idiota. Y lo fuimos. Y lo fuimos. Una cosa atroz. Entonces, se los recomiendo, no lo hagan. Traten de ir por otro lado. Bueno, el hecho es que llegamos un poco tarde al sauce. Los que conocen San Antonio ya sabrán lo que es el sauce, que se llama de otra manera, pero usé la palabra antigua. Y participé en el restaurante del sauce en un coloquio. Ya pensarán que armar un coloquio en un restaurante ya era un problema curioso. Sobre todo que era un coloquio sobre lo que yo denominé el efecto Roberto Parra. Era un coloquio sobre Roberto Parra. En el sauce, y mientras toda la gente comía y bebía, se discutía. Entonces, no dejaba de ser particular como situación. Y antes de leer todo este texto que aparece en mi blog dedicado a Bajo del Paraíso, les menciono que la hinchada eran unas hostias de subaipilla. Le seguía calugas de pescado, evidentemente. Luego unas empanadas de cochayullo. Y terminaba todo esto con un caldillo de congrio. Y entre medio, digamos, como libación, había en jarras de vidrio vino navegado. Entonces, y mientras tanto se discutía. Yo participé, claro, para hablar del parque, de nuestro apoyo al proyecto de ellos. Habló Marcelo Mellado sobre una situación de la cultura sanantonina ahí, muy particular. Habló Ronald Kay, un teórico, pero que había conocido a Roberto Parra en la época en que había escrito La Negra Estera. Entonces, era hablar de La Negra Estera, pero en su condición de escritura. Y Ronald Kay, de manera muy honesta y muy graciosa, dice Y confieso haber sacrificado a Roberto Parra, porque yo fui uno de los primeros que transcribió los originales de La Negra Estera, a máquina. Entonces, mi primer crimen consistió en quitarle la oralidad. Y yo le corregí la ortografía. Ese es un crimen. Porque acabo de ver la edición, creo que edición estácica. Puede que me equivoque, pero hay una bellísima edición sobre la vida de Violeta Parra, que escribe Roberto Parra. Y que es una edición muy cuidada porque respeta efectivamente la oralidad. Y en todos los textos de Roberto Parra, las faltas de ortografía son absolutamente significantes. De modo que cuando todas las vocales que terminan en H es porque todas son terminaciones aspiradas. Y Ronald Kay explica entonces el momento en que Roberto Parra escribe La Negra Estera, a fines de los 60, a mediados de los 60. Y dice, es otro Chile. El Chile del que habla Roberto Parra, La Negra Estera, es otro Chile. Un Chile que no tiene transversalidad de clases. Y un Chile donde las culturas populares permanecen cloasones, dentro de ciertos marcos de tabique, digamos, conceptuales, que no es quizás el advenimiento de la unidad popular o lo que algunos llaman el ascenso del movimiento de masa, en fin, el que produce una cierta transversal, chasvasije. Pero al tipo de modelo de sociedad al que se refiere Roberto Parra, La Negra Estera, es un tipo de sociedad más estático de lo que podemos percibir posteriormente. Y el hecho que Andrés Pérez haya recogido, digamos, esta obra en los 80, 90 y la haya transformado en un éxito teatral, es otra operación. Por un lado, la operación de fijarse en La Negra Estera y en esa textualidad, pero en el fondo es fijarse en una especie de romance. Es decir, aquí hay un romance, pero que en lo que a mí me respecta y mi interés por La Negra Estera, que no la encuentro una gran obra, pero no tiene ninguna importancia. La importancia es que está escrita en décimas. Lo que ocurre es que antes del 8 de agosto, habíamos ido con Lito Celis, un chico que es compositor y que vive en Valparaíso, habíamos visitado semanas anteriores para la festividad de la Virgen del Carmen, habíamos sido invitados a una casa de un cantor popular de San Pedro de Melipilla. Y cuando yo le cuento esto, en un conversatorio a Luis Álvarez, el geógrafo, me dice, ah no, pero vas a ir al güe. Sí, sí. Ah, me dice, es que está toda la línea jesuita, boom. Granero, al güe y las haciendas graneleras de Bucalemo. Ah, entonces está toda la... Y empezamos a conversar sobre esa estructuración hacendal arcaica que vincula un modo, un sistema de vida muy local y una expresión poética muy local que consiste en el canto a lo divino. Y ellos nos invitan en una cosa muy privada, muy privada, a la novena. Llegamos muy temprano, estuvimos varias horas, no finimos antes. Muchas horas, escuchando nada más que... Ahora, ¿cuál era nuestro interés? Es que en esos ritos sociales encontramos un efecto estético más denso que el que podemos encontrar hoy día en muchas expresiones del arte contemporáneo. Y ese era como nuestro concepto de base para haber ido y haber sido invitados. Porque, de hecho, Lito Celis había realizado con Pablo Morales, otro cantautor de acá, de Valparaíso, un trabajo de registro. Se había ido 15 días en residencia durante el verano, durante el año... en fines del año pasado, más antes del verano. Y se habían trasladado a San Pedro con los nuevos equipos de... mucho más portátiles que antes, de registro sonoro. Desde Apple y todo tipo de micrófonos. Y acondicionaron unas casamatas ahí y grabaron a estos viejos que nunca se habían escuchado cantar a sí mismos. En medios tecnológicos. Entonces fue una cosa muy fuerte para ellos. Porque ellos no son payadores, son cantores de lo divino. Y luego, semanas después, entonces, encontrarme con esta historia de Roberto Parra, en donde era canto a lo humano, a lo demasiado humano, quizás. Y en que uno podía pensar en que lo único que lo... Claro, cuál era el elemento homogéneo, era la décima espinela. Entonces ahí, la décima espinela para nosotros es como una especie de soporte arcaico, de unas manifestaciones rituales que, bajo una mirada contemporánea, tienen un efecto extraordinario, generador. Sobre todo que es un tipo de ritual en que la culinariedad no está lejana, digamos. O sea, hay novena, hay comida. Hay canto a lo humano, hay comida. Es decir, hay una escena de convivialidad y una escena de comensalidad, vinculada al ejercicio del canto popular. Entonces, como esas dos variables, así, muy sencillamente, de constatación empírica, no hay que ser ningún gran, ni muy fino historiador, para entender que ahí hay un yacimiento de elementos que permitirían reconstruir una hipótesis de trabajo en historia local. Y eso se me plantea desde la exigencia de cómo uno colabora desde el Parque Cultural de Valparaíso con una iniciativa porteña-sanantonina de convertir a Roberto Parra en un ícono de la ciudad. Así como, y esta es la parte ya más cochina del asunto, digamos. Es decir, sucia. Y que es históricamente extraordinaria también como posibilidad. Es decir, cómo una comunidad determinada entiende que es posible convertir una obra de arte y un autor asociado a ella en un mito orgánico de una ciudad. Pero más que una ciudad, o más restringido que una ciudad, es el barrio Balmaceda, en San Antonio. Y si uno habla del barrio Balmaceda, entonces tiene que hablar del espacio burdélico y el espacio de comensalidad, inmediatamente. Y eso nos permite ordenar una historia local vinculada también a la memoria portuaria. Entonces, en ese coloquio interviene un miembro del público, don Rubén Mesta, antiguo dirigente portuario, el cual no solamente recita la boda a la cebolla, sino que el tipo dice una cosa muy, muy feroz. Dice, el modelo de puerto de San Antonio fue radicalmente transformado. No voy a decir nada sobre eso. Dice, o sea, ahí hay un modelo de puerto eficiente, hay un modelo de puerto que borra la memoria obrera. Entonces, en el medio del coloquio, sobre la décima, sobre Roberto Parra, sobre la negra ester, el tipo dice, todo esto está muy bien, el mito orgánico, muy bonito, estamos todos emocionados. Pero que esto sirva para sostener la vigencia de una memoria portuaria que estaba vinculada a la comensalidad a la cual hace referencia la negra ester. Entonces, ahí las cosas se nos ponen más interesantes, más complejas también. Porque quiere decir que, por lo menos, San Antonio tiene una ventaja, es que todavía no ha sido presionado o no le ha caído todavía la avalancha patrimonialista. Y tampoco es una ciudad turística. Quizás sea de las ciudades más feas que uno podría conocer en la Tierra, digamos. ¡Fea! Pero uno dice, pero me importa que las ciudades sean feas, no por eso dejan de ser atractivas, no por eso dejan de ser ciudades, digamos, y ahí viven y mueren miles y miles, y padecen. Entonces, el problema tampoco es el problema de la fealdad. Lo que pasa es que a veces la fealdad nos protege de la exotización, y lo cual es una ventaja. Entonces, de repente, ser feo es una ventaja. Tiene unas ventajas comparativas que nos protege de una gentrificación así desaforada y somete el trabajo patrimonial a las estrategias de desarrollo turístico que uno dice, bueno, no funciona. Entonces, la ventaja en San Antonio es que esas dos presiones, al parecer, todavía no se han levantado. A lo mejor, cuando se levanta el mito orgánico de Roberto Parra, llegue inmediatamente un turismo conexo. Bueno, pero eso será por añadidura y habrá que abordarlo en el momento en que aparezca. Pero eso no quita la vigencia o el valor que podría tener como ejes de trabajo estas historias de comensalidad y de estructuración de una sentimentalidad portuaria vinculada a esta memoria obrera ya perdida y, por otro lado, a una sentimentalidad erótica derrotada. Finalmente, La Negra Esther es un romance de un catolicismo implícito, extraordinario. Es decir, el hombre, al final, termina ofreciendo a la prostituta a un hombre de bien porque él es tan poca cosa, o sea, ni que fuera monaguillo, ¿me entiendes? Soy tan poca cosa que yo, comadre, la ofrezco a este otro señor que sí le puede dar una buena vida que yo no le puedo dar. Esos son los últimos versos de la... Y lo más maravilloso de Roberto Parra es que, en los últimos versos que leyó Boris Cuercia en ese coloquio, es que su definición de sentimentalidad la compone en octavas que en verdad son septetos. Es decir, son octavas chuncas. Octavas castradas. Creo que parece que traje el libro. Después voy a leer lo que Boris Cuercia... Sí. Remitía nada más que por... que tengan la... Disculpen. Acá. Por ejemplo, si nosotros contáramos, decimos Adiós, mi negra querida. Son ocho. Entonces, aquí todo es así. Adiós, mi negra querí. Te dejo muy buenas más con este noble fulá para el resto de tu vi. Es muy triste la partí, compañera del ambiente. Estarás en mi presen, en todo mi malabá, en el cielo y en los más y en la estrella del oriente. Me da vuelta la cabez, no termino ni la frase. Oscuro será mi día entre ruinas y malés. Voy perdiendo la certez en este cuento sin rí. Me están pasando la lí por debajo del celé. Veo puro burro, né, la tumba que se me arrí. Es un relato trunco. Entonces, es como el relato, es como el himno de la pérdida. Ahí hay un relato trunco, un himno de la pérdida y lo que nosotros en el parque encontramos como himno de la pérdida fue justamente la estructura del bolero. Que si bien no es una décima espinela, es una estructura literaria. Y es el himno de la pérdida. Entonces, es la pérdida del amor, pero es también la pérdida del amor por la ciudad. Es la pérdida del amor de la ciudad. Y pensando en el canto popular, nos dábamos cuenta que era un hilo conductor de muchos trabajos de historia local en la medida que el bolerismo porteño y en este caso en el de Valparaíso estaba absolutamente vinculado a ciertas migraciones. Migraciones de objetos precisos, como por ejemplo discos 33 un tercio. Que en la década del 50 eran traídos por tripulantes de motonaves que hacían el cabotaje entre Valparaíso y el Callao. Que eran traídos a Valparaíso escuchados por unas señoritas que se las aprendían de memoria y las cantaban en los clubes nocturnos de la época. Y que instalaron el vals peruano y el bolero en Chile desde el año 50 a partir de esa pequeña transferencia de sentimentalidad. Entonces a mí me parece que ahí hay un elemento importantísimo de... que permitiría definir nosotros en la escena local el modo como se instala el bolero en Valparaíso. Pero además el modo como después en los años 60 o a fines de los años 60 se instala una una influencia de 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 lo afro peruano en la construcción de la música porteña. Particularmente a través del arribo de unos cantantes y guitarristas peruanos que introducen en Valparaíso la guitarra percutida y el cajón. De tal manera que cualquier interpretación de la joya del Pacífico por ejemplo si no está precedida de unos determinados modelos de punteo que son eh obra de de algunos guitarristas chilenos y porteños de esa época que aprendieron con estos peruanos que vienen si no se tocan esos punteos introductorios no hay canción. Es decir eh estamos hablando ahí de la introducción de ciertos ciertas claves de pertinencia en en la enunciación de determinados productos culturales o sea si no le lleva la introducción de la guitarra percutida en esa condición no hay no hay pasaporte no hay no hay santo y seña me parece que esos elementos son importantísimos fundamentales para entender la sentimentalidad de una memoria trabajadora lo diría así en términos muy vagos para no decir o memoria obrera no una memoria social específica más bien característica de las poblaciones hoy día llamadas así como subalterna entonces creo que el canto popular y la comensalidad ligada al canto popular son unos ejes extraordinarios de de que conducen a ciertas historias locales que sería muy muy útil reconstruir entonces eso era lo que nos llevaba ese día a participar en en este en este coloquio del 8 de agosto ¿ven? y claro les recuerdo que en una de las intervenciones más significativas que tuvo desde el público fue la de don Rubén Mesa porque lo que planteó fue la necesidad de no permitir que se diluyera la memoria portuaria anterior a la implantación del nuevo modelo de producción que es el que sostiene la economía del actual puerto de San Antonio esa memoria obrero marítima vinculado a una memoria de correspondencia ferroviaria debe ser investigada y convertida en el soporte de un imaginario contemporáneo que comparte con la sentimentalidad vinculante del bolero y la cueca brava y su culinariedad complementaria las bases de la reconstrucción actual del mito orgánico elaborado como recurso de amortiguación simbólica cuando digo amortiguación simbólica es porque si una comunidad apela a la necesidad de uso de un mito orgánico es porque tiene que colmar tiene que tapar un hueco y eso es muy interesante es decir una comunidad que intenta tapar los huecos y encubrir sus heridas mediante la construcción de una ficción a partir de ese mito que es Roberto Parra no deja de ser interesante como operación como operación simbólica y que tiene que ver con con muchas situaciones que están ocurriendo en como en distintos planos y al mismo tiempo ahora no seamos ingenuos existe en todo esto una demanda de pasado que aprovecha el impulso de unas reivindicaciones de memorias que no podrán jamás sustraerse de la producción de sus usos en este sentido estamos siendo amenazados por una pyme regional del patrimonio para que la memoria social en la que la memoria social aparece como ilustración de un esencialismo de la conservación que no admite su derrota ante el nivel de las inversiones foráneas destinadas a la restauración de sitios y su posterior conversión en infraestructura destinados a habilitar la pequeña y ya precarizada industria gastronómica solo perceptible en algunos cerros de Valparaíso en este sentido San Antonio posee la ventaja de no presentarse todavía como un polo forzado de turismo compensatorio lo que importa en el estudio del pasado de las gentes como dicen por ahí es poder reconstruir y sobre todo representar lo que falta el patrimonialismo municipalizado atenta contra el discurso de la reparación ejerciéndose a sí mismo en un referente que sobrevive para borrar las diferencias redistribuyendo el poder de manejo de las averías simbólicas sobre un pasado garantizado por una oligarquía local que ya no existe que abandonó la ciudad y a lo mejor es ah bueno no me voy a adelantar no me voy a adelantar en relación a los efectos de por qué identifico a lo mejor de manera un poco forzada la existencia de una oligarquía local que ya no existe y que abandona la ciudad como esa oligarquía local abandonó la ciudad es posible la gentrificación es decir es que viene un periodo de tuburización de depreciación de lo que ha dejado abandonado se ha llevado los muebles se ha llevado los muebles históricamente los barrios se tuburizan y para impedir la tuburización la gentrificación llega como una estrategia económica de salvación eso es una fatalidad porteña no pero eso ya ocurrió en Nueva York en los años 60 o sea los 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 artistas salvaron a Greenwich Village se instalaron ahí lo convirtieron en un lugar de producción simbólica relevante y eso terminó elevando el precio del suelo y los artistas terminaron expulsados de ahí es lo que ocurre siempre entonces a veces algunos especuladores inmobiliarios con mucho cinismo y mucho poder financiero proponen que para revalorizar un barrio hay que llenarlo de artistas primero que ellos hagan el trabajo de zapa durante una década completa y cuando ese barrio esté regenerado entonces entran ellos con las inversiones duras esta situación cínica interesantísima es tan así que ha permitido el montaje de grandes exposiciones de arte contemporáneo en Sao Pablo bajo el nombre de Arte y Ciudad en donde grandes grandes obras de intervención urbana de arte urbano han sido posibles en lugares destinados a una reconversión inmobiliaria fuerte entonces lo que estamos hablando no es una situación fatal en Valparaíso y que ha ocurrido en el Cerro Alegre y en el Cerro Concepción no eso es una situación inevitable del capitalismo global no no es como es como lo que ocurrió en la en la en la cárcel cuando fue cuando fue desafectada por gendarmería y pasa a ser ocupada por organizaciones culturales la lógica general dice que los squatters es decir los ocupas son ocupas y que al cabo de un determinado tiempo la autoridad va a prescindir de ellos les va a agradecer el haber estado ahí para impedir la tubulización del espacio y la autoridad que es el Estado en ese caso invertirá en lo que corresponde pero es lo que acaba de hacer hace cinco años con el Parque Cultural de Valparaíso es decir que tampoco hemos inventado la pólvora y esto que ocurrió en el Parque Cultural de Valparaíso ya ocurrió en el 2000 en Barcelona en el 95 en Ginebra y en varias capitales europeas es decir de cómo los municipios para impedir la tubulización acelerada de ciertos predios tolera y permite la ocupación de esos predios hasta que resuelve el destino inmobiliario de esos lugares solo que aquí en Valparaíso el destino inmobiliario fue desplazado y el destino inmobiliario de privado fue habilitado como destino inmobiliario estatal si podemos usar esa figura de modo que pensar y esto es un tema de historia local ya que el parque cultural mismo estando en un suelo valoriza el suelo pero al mismo tiempo es el efecto histórico de la historia de los usos de ese suelo en tal medida imaginar que el parque es el producto de la lucha heroica de unas agrupaciones culturales es por lo menos una candidez analítica extraordinaria lo que ocurre ahí es que hay una una acción de agentes del estado que le echan a perder el negocio inmobiliario a otros agentes del estado lo que ustedes no saben a lo mejor es que las primeras ocupaciones culturales de la ex cárcel tienen lugar bajo invitación de funcionarios del ministerio de bienes nacionales que le dicen a las organizaciones culturales vengan aquí hay un espacio entonces hablar de conquista de lugares es un poquito heroico y no tiene que ver con la realidad lo que tiene que ver con la realidad es que al final el estado de chile paga la luz paga el agua de esta gran operación ocupa alberga durante un tiempo las escuelas de rock paga un funcionario del consejo de la cultura para que se haga cargo del orden interno perdón o sea son unos ocupas bastante particulares y además cuando se resuelve que se va a construir este parque en el momento de empezar a la construcción se toma en el parque y hay que la intendencia desembolsa 15 millones para ponerlos en el cerro varón perdón es decir esas son las realidades ¿ven? bueno y es construido este parque pero ya este parque es construido desde una lógica estatal obviamente cuando yo llego a hacerme cargo del parque llego como funcionario del estado efectivamente no soy un administrador de energías ocupa es otro el escenario en ese escenario por ejemplo el pensar el parque como un dispositivo de trabajo cultural pensando en que el patrimonio de la ciudad se juega en la corporalidad de sus habitantes vuelvo a char la cuestión de la culinariedad y del canto popular efectivamente pasan a ser un eje de trabajo fundamental en lo que a función comunitaria se refiere porque el parque en el fondo es una articulación entre funciones de centro cultural funciones de centro de arte y funciones de centro comunitario entonces en esa triple función la hipótesis de la culinaridad ocupa un lugar fundamental y por eso armamos popular cuisine popular cuisine es una figura nada más es una acción pero esa acción tiene efectos en la reconstrucción de historia local ¿por qué? porque cuando como exposición de delicatessen los chefs que convocamos piensan en trabajar sobre elementos depreciados de la vida alimentaria en Valparaíso como el luche el cochayullo o la jibia la jibia ahumada convertida en jamón de mar mermelada de cochayullo ceviche de cochayullo distintos tipos de uso delicatessen a partir de como les digo el luche el ulti el cochayullo y la jibia eso quiere decir que hay una opción sobre unas historias subordinadas subalternas efectivamente trabajar con alimentos depreciados para hacer hablar la memoria la memoria alimentaria de las familias lo más espectacular de ese día es que cuando todo el mundo se abalanza contra las las mesas de delicatessen empiecen a comer cochayullo empiecen a comer otras cosas lo que se produce es un gran un gran diálogo una gran emisión de recuerdos de familia de como las madres hacían tal o cual receta entonces una acción como Popular Cuisine termina siendo un generador de memoria familiar porque hay ciertos tipos de platos que hoy día no se usan no se hacen entonces lo que a través de Popular Cuisine lo que intentamos reivindicar es cuál es el rol de la cocina hogareña que una cocina hogareña es cocina de pobre es cocina clase mediana porteña habitual en la cual el pescado no ocupa el primer lugar más bien las carnes y qué carnes de interiores porque en los años 50 y 60 la población normal común subordinada o subalterna de Valparaíso no consumía carne de primera todas las semanas de manera que ahí el eje de la culinaridad nos permite un trabajo de la historia de la alimentación de las clases subalternas en el Valparaíso de los años 60 ¿por qué no? ¿cuántos gramos de carne a la semana? ¿qué tipo de carne? no, son carnes de segunda son interiores de manera que nuestro próximo trabajo en Popular Cuisine va a ser una curatoría nada más que sobre interiores entonces es como pensar en una pequeña historia del consumo de interiores en las costumbres culinarias de Valparaíso en la coyuntura del 70 del periodo 70-90 ya al final más importante que las calugas de pescado hoy día quizás sea el cerdo ahumado el costillero del cerdo ahumado al horno por decir o las prietas de Setmacher o las de Chancho a la chilena y en la Cerakón Colón es decir las cosas además están súper tienen una topografía completamente contemporánea hoy día ¿ven? eso es lo que nos ha interesado en este terreno ¿ven? construir reconstruir en el fondo modos de distinción indicios de distinción y de continuidad entre uno y otro consumo para combatir la trivialidad de la nostalgia no toda nostalgia es trivial evidentemente pero justamente ahí es donde nace la la discontinuidad de la historia de los oprimidos entre comillas como discontinuidad no patrimonializable ¿ah? es importante eso insistir en la en cómo combatir desde la historia local la epidemia del patrimonio digo que es una epidemia ¿eh? una epidemia historiográfica con con una indigencia metodológica extraordinaria si el patrimonio se ha instalado no se ha instalado por la validez de sus argumentos sino por la validez de una imposición de Estado el patrimonio en Chile tiene una escasa historia calza con la reconstrucción democrática no deja de ser curioso que las primeras campañas de repatrimonialización se haya sido una vez restablecida la democracia haya sido repito la la restauración de las iglesias desafectadas durante la reforma agraria ¿lo sabían? eso es muy interesante en la zona central las primeras campañas de patrimonialización están ligadas a la recuperación de las capillas privadas de las grandes haciendas que fueron afectadas por la reforma agraria y la otra gran campaña es las iglesias de Chiloé es decir que la patrimonialización chilena va vinculada a un deseo de recomposición del campo católico en la post dictadura va curioso me parece que no es una mala hipótesis de trabajo en fin esas son todas las cosas que nosotros podemos ir viendo desde un punto de vista clasístico ahora claro ¿por qué ese punto de vista clasístico? por joder por joder en el sentido que es bueno de repente instalar una ficción porque hace acelerar algunas conexiones y algunas asociaciones porque uno cae en la en la en la trampa de la remodelación del palacio Baurisa o del Duoc y uno dice ok fantástico y le hace muy bien a la ciudad eso no está en duda pero simbólicamente no deja de ser curioso y aberrante que el día que se inaugura la remodelación del Duoc haya una puesta en escena de cómo era la ciudad de Valparaíso en 1900 y a través de una especie de escenografización digna y landística del trabajo histórico entonces uno dice perdón alguien hizo mal las cosas acá no se trataba de eso y por otro lado el Baurisa y la la colección y todo y él es de la remodelación nos dice o sea que todo nuestro esfuerzo patrimonial en Valparaíso en arriba en el cerro y en abajo en el plano y directamente vinculados tiene que ver con una historia oligarca entonces es interesante joder entre comillas con una historia subalterna a través de la culinaridad y el canto popular ¿por qué no? esto que digo no es muy académico en verdad pero es que a veces para hacer acelerar lo académico es necesario introducir algunas cuestiones que no necesariamente sean académicas todo lo que he dicho es sucio está lleno de suciedades ven la cocina hogareña como objeto puede ser preeminente pero tiene estos componentes de ripio que el trabajo histórico tiene que también considerar aislar precisar fijar en ese sentido no hay que tenerle miedo creo que hay que trabajar con bastante humor la historia social del puerto entonces está vinculada a la historia de la cocina hogareña más que eso la expansión pública de la cocina hogareña sostiene la historia social del puerto solo que no ha sido reconocida de modo adecuado en los estudios regionales el espacio culinario es un nuevo escenario de la lucha de clases escuchen esto con humor en la producción de imagen de la corporalidad que corresponde evidentemente siendo esta otra manera de historizar estas luchas pero como señala Pablo Lavena en formas para tratar con el pasado no para ser guardianes de las imágenes que le pudieran servir a los oprimidos en las próximas luchas la historiografía no repara el olvido sino la justicia ahora regreso a la culinaridad nada de lo que he dicho sobre la operación de patrimonialización inevitablemente bricarquizante tiene que ver con la cocina aspiracional del tipo de turismo que ya conocemos en Valparaíso y que padecemos ni tan buena y muy cara ese es un eje no suficientemente considerado para verificar la trazabilidad de la gentrificación en contra de la culinaria popular que recupera los gestos de la cocina hogareña como franja de reposición de una memoria de clases que ha sido encubierta por la ilusión de una patrimonialística de proyecciones universales como ven promuevo promuevo un cierto desmontaje de esos ejercicios de patrimonialización a partir de la reivindicación de estos pequeños gestos y estas pequeñas prácticas de sectores subalternos vinculadas a la historia del mercado cardonal de los matarifes en fin no hay una historia de los matarifes en los puertos en San Antonio igual en Valparaíso en Talcahuano en San Vicente en fin hay una historia que vincula matarife puerto que me parece genial ahí ahora en el caso de San Antonio se articula la canción popular con la culinaridad desde la recuperación de una memoria clasística que plantea la necesidad de escribir una historia de los pobres de la ciudad a través de la transferencia de la décima como soporte narrativo desde el campo hacia la urbe para sostener la viabilidad de unas historias locales de la corporalidad portuaria y de las sobrevivencias de un inconsciente rural específico dicho sea de paso si hay un antecedente de historia local deseo hacer mención a una novela que anticipa toda la sociología de la que es dable esperar hoy día nada más que protección nocional a la pregunta cómo vamos ahí como fundamento de política local en el fondo es una gran un gran golpe hacia la sociología que tal como la conocimos como espacio de crítica terminamos de conocerlas como espacio de producción de insumos para la industria de la gobernabilidad para entonces cómo colmatar o cómo resolver esa desconfianza en ese tipo de sociología uno dice bueno recurramos a algo astutamente a algo que es muy violento también desde el punto de vista conceptual y volver a la novela chilena con el supuesto forzado de nuestra parte de decir miren en la novela chilena hay más sociología en la novela chilena del del realismo social chileno o por último en la novela chilena Tucu hay más analítica que en la sociología chilena contemporánea y podíamos tomar el lugar sin límites de José Bonoso podríamos tomar el oxenopájaro no, no, pero voy a ir a algo más clásico aún que es Gran Señor y Rejadiablo no sé si lo han leído Gran Señor y Rejadiablo de Don Eduardo Barrio que toma el ejemplo generativo de una hacienda real además pensé en Gran Señor y Rejadiablo por su proximidad a San Antonio el punto el punto de partida de la novela es una hacienda real en el sector del turco en el turco ahí está bajo cuya encina no encima encina monumental se sentaban a conversar algunos de los primeros refugiados del Winnipeg porque esas haciendas ¿saben de quién era? de Juanemar Juanemar y Juanemar se la arrendaba para que la ministrara a Don Eduardo Barrio que es el padre de Gracia Barrio que siendo estudiante de Bellas Artes dibuja la portada de la primera edición en Nacimiento Nacimiento de Gran Señor y Rejadiablo todo calza esa es una novela publicada en 1948 que habla de la hacendalidad chilena de 1870 a 1890 pero cuyo diagrama anticipa la línea de hegemonía territorial de la explotación jesuítica que me recordó como les decía yo Luis Álvarez al mencionar Graneros Alhue y Volcalem Luis Álvarez lo pensaba desde su estudio de geógrafo incluso ya estaba contenido un gran señor y rejadiablo todas las caballares y las miles de cabezas de caballos que llevaba Valverde hacia el cajón del Maipo pasaban por ahí y llegaban a Ucalemu donde se salaba la carne que luego era subida a los transportes que la llevaban al norte para alimentar las tropas en la guerra del pacífico entonces el negocio estaba completo incluido el negocio de las remontas a lo mejor una de las razones de por qué Chile gana la guerra es porque tenía un absoluto manejo de las remontas tener un regimiento de úsares a caballo disponible implica contar que caballos en combate significa tener dos o sea el doble o el triple de caballares disponibles para el recambio eso significa monturas arreos cuero industria de talabastera implica 30 litros de agua al día por caballo en fin implica por lo tanto una logística de un tipo de industria agraria extraordinaria no solamente hay un esfuerzo militar es un esfuerzo de logística sin precedentes en la historia quizás del país entonces esa novela plantea todos sus problemas y es una novela ni tan buena dentro de todo porque ustedes la leen es muy aburrida de repente o sea uno dice uno termina leyéndola porque porque le encanta el tema y porque aprecio mucho a Gracia Barrio digamos pero si no uno dice que mal la tera no no es fantástica pero hay que saber leer es decir hay que saber mamarse la lata de leer ahora bueno me adelanto cuando he sostenido el proyecto inicial de apertura del parque cultural de Valparaíso sin embargo me apoyé yo en dos obras bueno y eso lo he repetido en todas partes que son la de Jory Sievens y la de Aldo Francia de manera que en esas obras yo puedo identificar unos diagramas epistemológicos a partir de los cuales yo puedo postular una programación para un centro cultural de decir esto es un ensayo del siguiente orden es de cómo de cómo tomar unas obras de arte y desde ahí convertirlas convertir su diagrama en políticas de acción eso ningún centro cultural en Chile lo hace creo que lo hemos hecho nosotros eso representaría en algún lugar algún tipo de innovación que espero algún día sea reconocida pero sabemos que el reconocimiento es una construcción también no llega se forja de manera que el bolero si yo me retraigo y les propongo esto el bolero el diagrama del bolero la cueca brava la cocina hogareña como ejes de trabajo construidos a partir del efecto efectivo de sus diagramas que viene a ser como una especie de meta-efecto que obliga a revisar la función de las narrativas de la pérdida y del abandono puestas en juego mediante una sentimentalidad que se inscribe en el reverso de la politicidad de su fuerza constitutiva de este modo podemos conectar historias de matadero al reconstruir los fondos de matarife y de las piezas del animal a las que tenía derecho ¿con qué derecho? y que luego comerciaban para unir para surtir las cocinerías de poblaciones subalternas porque los matarife por contrato o por costumbre de contrato se llevaban los interiores la cabeza del animal la molleja las papadas en fin la cola se lo llevaban ellos entonces de los grandes momentos culinarios del matadero era el desayuno de matarife porque era en un caldero inmenso se echaba todo ahí entonces imagínense en noches de invierno con varios grados bajo cero o trabajando en condiciones muy adversas lo que podía significar un caldo de esa naturaleza en síntesis cuando hemos ah bueno sin embargo el mercado el matadero los puertos afectan la proximidad de espacios de convivialidad disponibles para la circulación de una lubricidad condensada mediante la literalidad de un relato de abandono la negre estero esto que señalo en política se denomina simplemente derrota en política cultural en cambio se le agrega la doble dimensión de la condición compensatoria sin embargo la filigrana de su reproducción se convierte difícilmente en objeto de trabajo en síntesis cuando hemos montado en el parque cultural el proyecto de cocina hogareña en colaboración con Popular Cuisine no significaba acaso poner en función las relaciones de transferencia entre los ejes del arte contemporáneo desplazado y la condensación de ciertas prácticas rituales esto es una cuestión que siempre planteamos al comienzo como el parque como un lugar más que de producción de archivos de generación de archivos porque no somos un centro de documentación nuestra preocupación por la producción de archivos si bien me conducía a mí en el primer momento a pensar en la constitución de un gran centro de documentación es imposible nadie entiende en la administración cultural chilena la necesidad de que en un centro cultural exista un centro de documentación sobre historia social o historia de los movimientos sociales de la región de Valparaíso no se entiende entonces ¿por qué? bueno porque el propio parque había sido objeto de esa historia social de esa historia local pero pero es imposible la única solución y ustedes lo van a ver en el blog después así que no se los voy a leer es que nuestras iniciativas de productividad en este terreno tienen que ser tomadas por otras instituciones es decir el parque no es un instituto de investigación histórica pero sí instala o sea pone en función unas acciones que sí tienen un efecto en la discursividad y a partir de una posible colaboración entre instituciones de este tipo pudiese ser que la historia local pudiese obtener recursos no me refiero solo a recursos económicos sino recursos institucionales simbólicos que tienen que traducirse en recursos económicos pero pero no se nos hubiese ocurrido la importancia de la culinaridad si no hubiésemos trabajado sobre el bolero y sobre sobre la corporalidad como patrimonio digamos desde el parque eso no fue un interés historiográfico así académico terminamos juntándonos con quienes hacen historia local justamente pero nosotros no somos historiadores entonces hay que pensar en eso pero por otro lado no hacemos ningún trabajo cultural sin lectura de la historia y de la historia local ¿por qué? porque cuando uno piensa un centro cultural como acelerador de historia local como acelerador del imaginario local si no se nutre de la historia local está perdido uno llega armando o sea yo no estoy en el centro cultural para armar una cartelera de teatro no estamos para algo mucho más complejo muchísimo más complejo y ahora justamente hay una ópera rock a las 7 de la tarde que se llama White Pife que es sobre historias de chango o sea una ópera rock montada una investigación de arte que combina una ópera rock porteña sobre la historia de los changos que más que historia local que eso pero no es un ensayo historiográfico es una obra de arte ¿se fijan? entonces si no existe esta especie de colaboración entre obras de arte en producción de obra y trabajo en historia local creo que estamos perdidos ¿por qué? porque un centro cultural tal como yo lo defino es un investigador y acelerador del imaginario local entonces por eso nuestra nuestra necesidad de que la historia local se desarrolle y por otro lado nuestro interés en colaborar en esa historia local desde la producción artística con todas las diferencias distancias y exigencias que existe entre un tipo de productividad y otro tipo de productividad en el sentido de que una cosa es el diagrama de la obra de arte y otra cosa es el diagrama de una investigación en historia local muchas gracias aplausos aplausos